hola cheleros bienvenidos al canal de la chelapedia para los que no me conozcan mi nombre es rodrigo y el día de hoy les traigo la cerveza danesa carlsberg elefant así que comenzamos bien cheleros pues ya estamos listos para empezar con la degustación del día de hoy como les dije en el intro el día de hoy les traigo una cerveza muy especial es la primer cerveza danesa que voy a reseñar en el canal y bueno pues decidí traerles una cerveza rara para el mercado mexicano yo no la conocía esta cerveza la compré en el eurotrip en alemania en el mes de marzo de este año y bueno pues es la cerveza elefant de la cervecería carlsberg antes de comenzar con la degustación voy a platicarles un poquito de esta gran cervecería pues es la cervecería más importante de ese país de dinamarca es una de las cervecerías más redituables del mundo y bueno todos conocemos la clásica cerveza en botella verde de carlsberg carlsberg se fundó en el año 1847 cuando jc jacobsson que era un filántropo y un amante del arte era un coleccionista de arte diseñó la cerveza carlsberg que bueno es una cerveza pilsner y bueno el resto de ahí es historia en el año 1868 se exportó por primera vez la cerveza y hoy en día se distribuye en más de 50 países esta cerveza carlsberg elefant es una cerveza estilo bock incluso la misma página de carlsberg la cataloga como bock o como una cerveza pilsner fuerte o una strong pilsner el diseño es muy característico viene en color dorado si lo podemos ver aquí viene en color dorado eso es una lata muy bonita predomina el elefante es muy importante para la marca porque en la cervecería en dinamarca en copenhagen la puerta principal está resguardada por dos estatuas grandes de dos elefantes entonces es es un símbolo muy importante y también esta cerveza fue nombrada elefant para que no se nos olvide el nombre es una cerveza strong beer tiene 7.5 por ciento de alcohol por volumen y tiene una capacidad de 500 mililitros y bueno pues vamos a destaparla vamos a servirla esta vez en lata me está generando mucha carbonatación como les digo esta cerveza la compré en alemania en marzo la tenía guardada y bueno creo que el día de hoy el clima y todo se presta bastante para para tomar una buena cerveza pilsner déjenme terminar de servirla y bueno pues como les digo en carlsberg es una de los monstruos cerveceros que tenemos hoy en día en el mundo tiene ese eslogan muy conocido que se llama probably the best beer in the world que bueno siempre está buscando la mejora continua de las cervezas y vamos a ver yo creo que la voy a dejar hasta aquí la verdad es que es una cerveza pues profunda tiene un color dorado profundo un color dorado muy transparente de hecho veo al camarógrafo al otro lado del vaso tiene una espuma en color blanco una carbonatación muy abundante burbujas de medianas a grandes entonces pues es una pilsner una auténtica pilsner pero como les digo en la página de carlsberg la cataloga como una cerveza boc lo cual pues las cervezas boc ya sabemos que las tomamos cuando el clima es un poco más frío en invierno en diciembre etcétera y bueno pues vamos a ver qué nos ofrecen las notas de aroma tiene ese aroma característico a una cerveza pilsner se siente incluso una nota no sé si como a miel como a frutas como como fresca floral pues sí es una cerveza pilsner y bien chaleos vayamos al mágico momento así que los o como dicen en dinamarca es col col no para este clima quedó súper bien es una cerveza se siente los 7.5 grados de alcohol se están presentes en el primer trago una nota dulce una nota como manzana como a galleta incluso el retro gusto va evolucionando y dejando un sabor amargo es una cerveza obviamente pilsner que tiene malta e incluso tiene algunos como notas pues sí florales como como galleta como pan es refrescante es una cerveza que por la cantidad de alcohol que tiene puede ser engañosa entonces les recomiendo que se la lleven leve con esta cerveza es una cerveza evolutiva esa nota en el retro gusto amargo la hace muy especial y bueno hablando de carlsberg estamos acostumbrados al al sabor ligero de la de la edición pilsner que es la botella verde pero está sin duda alguna me está convenciendo más carlsberg ya para terminar con la reseña del día de hoy carlsberg no nada más tiene la cerveza verde como ya lo vimos hoy tenemos esta edición que es la elephant pero también maneja para en noruega tiene una cerveza muy especial también tiene una cerveza que por lo general lanzan en temporada de invierno que es la 47 es una edición en color azul entonces pues bien cheleros les recomiendo muchísimo si la pueden conseguir háganlo no se van a arrepentir y bueno pues hemos llegado al final de esta degustación déjenme saber aquí en la caja de comentarios qué les parece esta cerveza no olviden pegarle durísimo al botón de suscribirse al botón me gusta y no olviden que la la mejor cerveza es la que ustedes les gusta hasta la próxima la chela pede a promover el consumo responsable por favor cuídate no desvaríes y sobre todo quiérete mucho rey bye bye